En Tierra Santa, cerca de Jafa, está el Monte Carmelo, con una vista preciosa al mar Mediterráneo. Pues en ese Monte Carmelo, Carmelo quiere decir en hebreo jardín de Dios, ahí se funda la Orden Carmelitana, porque varios eremitas se van a seguir los pasos del profeta Elías del Antiguo Testamento, que ahí se había recluido en una cueva para rezar, para encontrarse con Dios y para predicar. Pues se forma esta Orden Carmelitana que ha dado tantas bendiciones al mundo, y una de las grandes bendiciones es el escapulario. ¿Quién no conoce un escapulario? Es más, ¿quién no ha llevado muchas veces un escapulario? Pero podemos correr el riesgo de pensar que el escapulario es como una especie de superstición, un amuleto, algo que ya nos asegura la vida. Vamos a ver siete claves para entender el escapulario. La primera clave es que no es un amuleto, no porque tengo el escapulario, y como la Virgen prometió que quien lo llevara no perecería en el fuego eterno, entonces ya me salvé. De ninguna manera. El escapulario es un signo de que estoy viviendo yo de una manera cristiana. Fíjese qué hermoso. San Claudio de la Colombier escribe, tú preguntas, ¿y si yo quisiera morir con mis pecados? Yo te respondo, entonces morirás en pecado, pero no morirás con tu escapulario. El escapulario no es un amuleto, es un signo de cómo quiero vivir, y por lo tanto, si vivo como cristiano, voy a heredar esa vida eterna. Segundo, el escapulario antes era un vestido. Viene del latín escapule, que significa hombros. Era el vestido que llevaban los monjes cuando trabajaban. Pues bien, los carmenitas lo asumen como esa muestra de dedicación a la Virgen, como esa muestra de trabajo por la Virgen. Se sustituye todo el vestido por esas medallas que llamamos escapulario. Tercer dato, fue un regalo de la Virgen. En 1251, la Virgen se le aparece a San Simón Stock y le entrega este escapulario y le hace la promesa, que ya vimos, de que no morirán en el fuego eterno. María le dijo, debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Cuarto dato, es un sacramental. ¿Y qué significa un sacramental? Un sacramental es un signo que ayuda a vivir santamente y aumentar nuestra devoción. Es un signo a través del cual la Iglesia nos puede regalar gracias. No es lo mismo que un sacramento. Un sacramento actúa por el hecho de que se haga. Un sacramental tiene que haber devoción de parte del fiel que lo vive, que lo lleva, para que tenga efectos de gracia. Y por eso, otra vez, no basta con ponerme el escapulario. Tengo que tener devoción real a la Virgen. Quinto dato. Un escapulario lo puede usar un no católico. Lo puede usar alguien que no haya sido bautizado. Cuenta San Simón Stock que él fue a visitar un moribundo y el moribundo le dijo que llevaba el escapulario, pero que nunca había sido bautizado y que no creía. Pero que todos los días le rezaba a la Virgen un ave María, porque era el compromiso que había hecho con sus amigos cuando le regalaron el escapulario. Pues este moribundo recibió la gracia de Dios a través del bautismo y de la unción antes de morir. Sexto dato. No cualquiera lo puede imponer. Un escapulario tiene que ser impuesto en una ceremonia por un sacerdote, diciendo una oración. Recibe este escapulario bendito y pide a la Virgen Santísima que por sus méritos lo lleves sin ninguna mancha de pecado y que te proteja de todo mal y te lleve a la vida eterna. Séptimo dato. Si ya lo recibiste una vez, si ya lo recibiste bendecido una vez, no hace falta que te lo vuelva a imponer un sacerdote. Basta con que si tu escapulario ya está muy viejo o se rompió, basta con que lo guardes en un lugar especial o si no, lo quemes, pero no lo tires a la basura, y te coloques uno nuevo, porque tú ya habías sido consagrado a la Virgen en esa primera ceremonia donde lo hiciste. Siete datos que nos ayudan a ver qué significa el escapulario. Siete datos que nos invitan a vivir la verdadera devoción a María, que no es llevar un escapulario, que no es llevar un rosario, que no es ni siquiera rezarlo todos los días. es imitar a Cristo imitando a María. Es llegar a Cristo a través de María. Como mencionaron los hermanos maristas, todo a Jesús por María y todo a María para Jesús. Así sea.